Una nueva derrota obtuvo Deporte Santa Cruz el pasado sábado en el Joaquín Muñoz García. Esta vez el verdugo fue Deporte Sovalle, equipo que supo hacerle juego a los santacruzanos y que aprovechó dos de las pocas ocasiones de gol que tuvo para sellar su victoria. El trámite del encuentro lo dominó el elenco local, sin embargo la escasa efectividad en el momento de finalizar las jugadas nuevamente le pasó la cuenta al cuadro unionista. Fue así como llegó el minuto 16 y tras una clara falta no sancionada por el juez del encuentro sobre Francisco Lara, César Castillo mandó al centro para que Miguel Ángel Stey dejara silente al estadio marcando el 0-1. Y no fue todo porque a los 32, un error del zaguero Jesús Pino, permitió que Felipe Varas anotara el segundo de la tarde para los oballinos con el que se fueron al descanso. En el complemento el trámite no fue distinto pese a las modificaciones que realizó Gustavo Huerta. Santa Cruz se creaba a las ocasiones de gol, pero el balón no entraba en el pórtico de Ovalle. Esta mala fortuna para el local la marcaría también la expulsión de Jesús Pino cuando el partido expiraba. Una jornada para el olvido del zaguero santacruzano que se perderá el próximo partido ante el trasandino. Así se consumió el tiempo y se concretó una nueva derrota del local de Deporte Santa Cruz, a falta de tres fechas para el final de la fase regular. Bueno, creo que partimos bien, con mucha intensidad en el juego. Lamentablemente estamos creando muchas ocasiones y no hemos podido concretarlas. Y por errores puntuales creo que nos marcan. Ellos también tienen un poco de fortuna que a la primera la clavan. Y a pensar en lo que viene, todavía nos quedan tres partidos y todavía estamos en zona de clasificación. Creo que lo importante es que dependemos de nosotros. Me deja para nada conforme, obviamente, el resultado y tampoco cómo jugamos. Yo creo que tuvimos momentos buenos. Lamentablemente seguimos perdiéndonos oportunidades de gol que nos permiten manejar el partido con la tranquilidad que el momento lo requiere. Y eso en algún momento nos pasa a la cuenta. Así que lamentable que otra derrota en casa nos duele a todos. Más todavía la opción que no estamos jugando. Así que queda de repente por ahí rescatar la actitud de los jugadores, volcar la situación. Pero ya en la última parte del segundo tiempo con muy poca claridad también. Pese a la derrota, Deporte Santa Cruz no se movió de la sexta posición. Último cupo para la liguilla por el ascenso a la primera B. Esto gracias a la derrota que sufrió Melipilla en Angol. Además, esta fecha supo las victorias de Forastero de San Antonio Unido en Mejillones y de Trasandino en Linares. La vigésima cuarta fecha del torneo de segunda división que se jugará este fin de semana destaca en los duelos entre Ovalle y Naval. San Antonio con La Pintana, Lota ante Valdivia, Melipilla con Linares y Trasandino recibiendo en los Andes a Deporte Santa Cruz.